Lo que inició cumpliendo un reto en redes sociales al limpiar el parque del sector, terminó convertido en un objetivo de embellecimiento en este punto del barrio Gaitán. Bajo el liderazgo de Milena Menco, niños y jóvenes del sector, apropiándose de su espacio público, han generado motivación en la búsqueda de hacer de este espacio, de todos, un sitio agradable y apto para la diversión del barrio. Nosotros iniciamos con el reto de las basuras que se estaba viendo a nivel mundial y ya en Colombia también se está haciendo retomado. Y un día cualquiera vinimos a limpiar el parque y lo vimos como en unas condiciones, la verdad tristes, porque los niños no tienen donde de pronto jugar y todo eso y con los chicos nos animamos como a ponerle color y darle algo de vida al parque. Si usted tiene algo que nos sirva a nosotros, de hecho hay vecinos que nos han traído limonada, eso es importante. Vamos a hacer una campaña de sensibilización para que los papitos enseñen a sus niños a cuidar. Aquí hay un pasamanos que los niños lo tumbaron, ellos mismos lo tumbaron haciéndole fuerza. Una mamita de un niño haciendo esto y no lo quita, pues eso es cuidar el parque, limpiarlo, todo eso es como tener sentido de pertenencia. Lo que para muchos eran artículos inútiles, desechos o material irrecuperable, ahora bajo la asesoría de Milena se convierten en juegos y diversión para quienes veían con tristeza que el parque lentamente se deterioraba. Los chicos están muy emocionados, aparte que también hemos recuperado muchas llantas, que eso tú sabes que las llantas a veces las tiran por ahí, los mosquitos, nosotros las pintamos, le pusimos color y esa es la idea, decorar con color y con cosas que de pronto la gente ya las tiene desechadas. Estamos pintando todo lo que es como la estructura porque básicamente como vale color, vamos a hacer unos gusanos con llantas, vamos a sembrar unos arbolitos y el proyecto como más importante y el que más me gusta es que vamos a hacer unos murales con los niños en la parte de las graderías, eso es como lo que más me emociona en ese momento. Este espacio en su mayoría ha sido reciclado desde el liderazgo de una joven del barrio que logró involucrar a quienes con su misma intención hoy ven un nuevo panorama en su sector. Todo ha sido donado, reciclado desde la basura o chatarrerías de la ciudad para embellecer el barrio, un gesto que sin duda merece el reconocimiento de héroe urbano, que esta semana, Viota y Enlace Televisión le hacen a Milena Menco y a cada uno de los niños y jóvenes que como buenos ciudadanos dan ejemplo en Barranca Bermeja.